La Posa de la Sirena La Posa de la Sirena La Posa de la Sirena ¿Cómo se siente Gingo en estos lugares? Puente Alto ¿Cómo te sientes? Aquí te creaste vos en estos lugares Aquí nos creamos en de Gramol Video Una excelente poza rica Mira Mario ¿En Semana Santa se pone bueno aquí? Natural, si es algo del carro que viene Gingo, esa agua se puede beber No, casi menta no ¿Por qué? Porque hay ganado arriba Y viene sucia ¿Usted cuando niño venía a bañar aquí? Veníamos los encantados a venir aquí ¿Les encantaba? Mirado, que grande Es hondo Esta pocita es honda Cristalina y rica Lo que pasa es que Estamos en sucia ¿Por qué tiene el nombre La Posa de la Sirena? La gente de antes Como nosotros los criamos con esas ideas de De las sirenas del mar y todo eso Pero aquí era hermoso Antes éramos grandes Bueno, pero ¿Por qué le pusieron la poza a la sirena? La curiosidad de la gente Pero no tengo tanto la noción de eso, no ¿No será que salía alguna sirena acá? Alguna mujer desnuda Alguna mujer desnuda Alguna mujer desnuda Gingo, estamos ¿En Soladera, Colón? No, estamos Fuente alto Sí, pero me refiero Hay una gran altura Tiene como unos 80, 70 metros Y yo creo que como unos 100 100 metros Bajo 100 metros Estamos del nivel de la Sí De la carretera Morio, pero mirá Agua natural Agua que sale de la montaña arriba Sí, una belleza Quiero que me tome el eslo Ey, ¿Cómo anda Gingo? Con delfines, tiburones ¿Y por qué se agarra las nalgas así? No, como así Ajá Pongas acá ahora Para enfocar allá La parte Queremos que la gente de Estados Unidos visite Este lugar es hermoso Fíjate que si la gente estuviera mal La gente ya no le gusta La gente preferirá pagar piscinas Otro nivel de cultura Aquí arreglarán bonito Se gasta mucho presupuesto Bueno, ¿Podemos hacer un recorrido? No, espérate Este Amorio, esto es algo bonito Cuando Semana Santa Aquí viene bastante gente de la aldea Se pone bello aquí Gingo Sí, eso es lo que es natural Está como cualquier ruido Aquí nos vamos a traer a usted Hacer las pases con Cristian Urbina Un asado, hermano Cristian Urbina probablemente está en el río Está como en el titanio hundido en el mar Dame Con la enciclopedia humana Porque con los sentimientos de las personas no se puede jugar Es imposible Para mí está bajo tierra En el fondo del mar, sí señor ¿Cuál es el mensajito para Cristian Urbina? No, que disfrute estos lugares naturales Aquí no hay Aquí no hay cosas artificiales Aquí todo es natural ¿Ese es el mensaje para Cristian? Un lugar que le mostramos al mundo entero Yo te voy a decir algo Fíjate que donde vivía Cristian Así hay un lugar así parecido a este Sí, acá Yo conozco Yo he ido ¿Sichihuite? Sí, pero el otro El balneario Sonagueras No, no sé Aquí es Puente Alto Al día de Puente Alto Sonagueras Mi pueblo Anda feliz chingo Está en mi tierra En mi lugar rico Fresco Vean los árboles Natural Aquí La gente de Estados Unidos le encanta estos lugares Le encanta, en serio Entonces este video va a trascender a nivel mundial Porque aquí no aparentamos nada los otros Aquí somos reales Tampoco deseamos las piscinas mejores de Honduras Que más que esta naturaleza rica Vean la naturaleza Se ve por allá una sombra Vean por acá Se ve por allá una sombra Donde se ve que sí es honda Sí es honda Sí es honda Sí es honda Es honda Y el agua nunca se iba a seguir Entre más llueve más Entonces qué riqueza tenemos Dios nos da la vida Nos da el amor Tantas cosas bonitas que Dios nos tiene Entonces un mensaje por la gente Que está en Estados Unidos Que le encantan estos videos desde lugares Que la gente como yo abre edificios Sí Y a ellos les encanta aquí la naturaleza rica Y a nosotros acá nos gusta ver edificios Pues para mí aquí no porque Si me miraron para un edificio Me gustaría tirarme un paracaidismo No hombre Gingo El agua se ve un poco Cristalina, transparente Qué rica Qué rica Qué rica mano Voy a ponerle así Ahí ponga eso Esa Como el sol El agua El agua Gingo Ay honey que rica Miren No le dan envidia ver a Víendela así Refrescándose Como el pero no es que andas de goma? un poco un poco pícaro vamos a comprar una hecha en Honduras una hecha en Honduras? si una que bueno mira que rica el agua necesito una mujer que se venga de Estados Unidos cari, veniste cari invita a los amigos que ya viene Semana Santa veniste amor, hacemos un asado cuando es Semana Santa? primera semana de abril hacemos un asado, compramos la botella un tequila rico porque usted siempre piensa en beber? bueno, beber agua no, pero está hablando de tequila porque? para cari, para Lilian, para Rosibel porque no puede pejar en el asado y un juguito natural pero es esto, rico en agua este video le va a alcanzar sensación rico Jingo siempre anda pensando en el alcohol Jingo tiene que cambiar Jingo saludo para cari, Rosibel y Lili vengan de por acá amores imagina esas tres mujeres aquí eso le iba a decir imagina usted con esas tres mujeres en traje de baño sin ropa no? si, porque aquí nadie los va a ver sin ropa cari, veniste será que puede usted con tres tengo que tomar hombre grande? no, como que le es? mero macho pero fíjate que prohibieron ese mero macho no porque? si, pero ya lo prohibieron ya no se puede ay, pero me dijo vamos a lanza, estamos en lanza estamos complaciendo a Vindel Mario este video nadie ha venido a tri ah este video va internacional todo para el mundo para el mundo entero yo quiero enfocarlo todo, puedo? si vamos a ver el pantaloncito cordoroy el cordoroy negro bueno que les me partió Mario es que Jingo Jingo no lava ropa Jingo lava ropa ajena yo ya me di cuenta gracias usted no lava su ropa mejor la bota no, pero yo quiera meterme ahí con toda ropa metes Jingo? no por qué? no, porque vamos a mojar los celos quítelos acá anda más ropa ando otras camisas pero ahora el pantalon si, metes en boxer no anda? si anda entonces no, mejor así de veras estaría macizo ahí pero a mi me da miedo la verdad no a ver por qué me da miedo porque yo le tengo un pánico a la serpiente aquí no hay serpiente una vez yo andaba en una posada en tu coza bañando y mira así le ha sido una gran culebrón si, pero no comen no comen no pueden comer otra cosa Jingo pescado no haber ahí no pescado ojalos yo no, porque en estas posadas no, si si puede haber puede haber allá abajo en las piedras con máscara con máscara y con ¿cómo se llama? con un lado con cuerda con cuerda ¿por qué? con el popular bindel lugares increíbles con Jingo vamos a hacerle acá vamos a mostrarle toda esta vegetación miren 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 donde andamos miren miren un asado que rico el problema aquí para hacer un asado sabes cuál es el problema con esta de la nace sí pero venir cargando todas las posadas y bajar allá si se pudiera hacer una bajada más humana como estar asado porque lo que ustedes no saben que para llegar aquí donde estamos los venimos colgando hasta por pejucos estamos se ve, se siente el aire, el aire que uno respira no, se siente el aire que uno respira, se siente rico pues, eh, que te digo, no hay no hay plaga, no hay zancudos, no hay mosquitos un clima 100% natural lo único que si, hay sucio verdad, por porque, por la naturaleza también aquí vemos rastros de los humanos vasos y todo eso, que eso está malo porque tiran la basura en el en el río, este no es río, va esta es una quebrada las iguanas aquí si, es posible para Semana Santa que a las iguanas le gustan las zonas así de donde hay agua, y árboles, a la orilla si hay, si hay ¿ha agarrado iguana usted alguna vez? no, no puede agarrar iguana si, las agarro pero, ¿ha agarrado alguna vez o no? o nunca venga, cuénteme, cuénteme, cuénteme nunca, venga nunca ha tenido la oportunidad de agarrar una iguana si, cocodrilo también ha agarrado no, ahí ya me está echando paja venga, venga la iguana, ¿a dónde agarra iguana? ¿cómo fue esa experiencia? ¿cómo fue? ¿a dónde la vio? con otra muchacha ah, no, pues voy a que vos que la agarraron yo una vez agarré una mire, tenía una gran barbaridad de huevo yo le tengo miedo a esos animales, sinceramente pero, yo la agarré porque la iguana de Tampanzona que estaba no podía caminar o sea, no podía correr corrió y rapidito se cansó ¿cómo en cuánto huevo? mira vos, tenía una gran barbaridad y yo, me dio miedo hasta agarrarla y como ella estaba cansada lo que hice le di que hubo un garrote no, 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 no así la puede dar porque me daba miedo bueno, nos vamos ¿para dónde? para arriba para arriba Gingo, ¿qué tiene ahí? ¿qué le pica? bueno, este video es para la gente que interactúa con Gingo yo soy de esta cosa, gracias a los que fue y para la semana santa vamos a ir a otro video para la semana santa tenemos que venir aquí más bien también invita a los amigos pues antes de despedirnos invitamos a los amigos aquí a Puente Alto del Puente la Poza de la Sirena, muy famosa la gente de Sonaguera la gente de Ceipa que nos visiten, lugares bonitos naturales pero la gente solo dice voy para Nutella, Ceipa voy para Trujive aquí no gastan ni lempiras o para Trujive, Trujive ni playa aquí gastan los gastos de comida normal yo puedo entrar a la comida trae un colchón una colchoneta, un anafre una mesita para la volca rico para qué lo que les digo miren, Gingo solo piensa en en beber y beber miren que belleza de agua saludito, nos despedimos y y y y y